Bueno, yo soy Antonio Postigo, esto es Hanna Utón, estamos en la trastienda de Leve y nos hemos pillado a Sara y a César. Bueno, ya que estamos en la trastienda, vamos a preguntarle, a ver Sara, ¿de qué hemos hablado esta tarde? ¿De qué has hablado esta tarde? Yo, todo el track. Yo, de un proyecto de ciencia ciudadana, de cómo utilizar la tecnología para aprender y hacer procesos colaborativos de aprendizaje y en concreto con un dispositivo de medición de calidad del aire que capta datos a través de sensores de NO2, CO2 y temperatura y humedad y los sube a la nube. Oye, ¿y cómo se puede colaborar? ¿Dónde se puede ver tu proyecto y cómo se puede colaborar con él? Pues el proyecto nuestro ahora mismo lo tenéis un poco contado, la experiencia en dcdcity.com y ahí está un poco el diario del proyecto y ahora mismo si queréis colaborar con lo que es la evolución de esta iniciativa, la segunda parte de esta iniciativa, podéis buscar en internet Smart Citizen, que es el proyecto que ahora mismo está desarrollándose y que continúa con el germen que depositamos nosotros para este proyecto. Yo aprovecho para decir que bajo este vídeo hay una cosilla que se llama Más Información. ¿Eso que nadie le hace caso? Ahí. Ahí vamos a poner el arroba de César, de Sara y enlace a su proyecto, ¿vale? Y César, esta mañana lo hemos dejado para que estuviera Sara con nosotros. Cuéntanos un poquillo de qué ha sido la ponencia de hoy. Yo hablo sobre internet de las cosas y economía colaborativa, porque la economía colaborativa era uno de los temas que estaba aquí en el EVE muy activo. Y quería aportar una visión amplia del tema y que ayudara a la gente a analizar un poco lo que está ocurriendo, porque hay un montón de iniciativas distintas, un montón de paraguas, que economía colaborativa, economía entre pares, P2P, y al final no todo es igual y creo que es bueno que la gente vaya aprendiendo y teniendo herramientas para poder pensar sobre ello. Oye, a mí una de las cosas que me ha encantado, porque no lo había visto desde ese punto de vista, cuando ha terminado la charla y alguien te ha preguntado que realmente la economía colaborativa, que en un primer acercamiento te puede parecer que es contra la economía capitalista, sin embargo, me ha encantado la explicación que ha dado que no, que precisamente es al revés. Es que creo que simplemente se crea o se amplía el mercado de lo existente. O sea, al final no se están buscando generar prácticas en las que se rompa con cómo funciona ahora mismo en general. Y alguien decía que precisamente como que la economía colaborativa de alguna forma estaba acabando con la colaboración. Y a mí me ha llamado, me la han comentado alguien esta mañana y me ha llamado mucho la atención y pensaba que, claro, que ciertamente si tú vas con alguien y le dices oye, mira, que esto es un vamos a compartir coche, venga, son 5 euros el trayecto. Pues a lo mejor no es lo mismo que si, digamos, antes le dices, venga, vente conmigo, ¿no? O tengo una habitación vacía, puede venir un amigo, pero si la habitación la tengo alquilada, ya hay un conflicto, ¿no? Es que la economía me da 100 euros por fin de semana que la tengo... Lo del lucro cesante que decíamos, ¿no? Sí, está ese lucro cesante, pero justo es un poco al revés, ¿no? Ya no tengo las habitaciones, ya estoy perdiendo, ¿no? Entonces, ciertamente, yo creo que no rompe. Plantea otros mecanismos, es cierto que puede haber gente que entre, que estuviera fuera del mercado, pero alguien lo llama como microemprendedores, gente que empiece, pero no sé si es tanto como microemprendedores, son un poco extraños. Creo que hay que investigarlo. Bueno, tu ponencia ha estado de la internet de las cosas, dónde está, hasta qué punto, y que ya forma parte de nuestra vida. Y a mí me sorprendía, y de hecho le he hecho una pregunta a Sara, y era, no sé hasta qué punto choca en los intereses industriales con dedicar esfuerzos, regalar trabajo, dedicar tu propio tiempo, tu esfuerzo personal, a algo que quizás esté utilizando la industria. Sí, ahí, de hecho, es que claro, en la charla no da tiempo a contarlo todo, ¿no? Pero es muy curioso cómo nace este proyecto, y es que Patchube, que es un sistema de, un repositorio de datos online, que nace muy temprano, como en 2006, justamente le compra LogMeIn, que es una empresa americana, startup le compra LogMeIn justo en el verano de 2010 para 2011, y ellos promueven el hecho de hacer el dispositivo, el Air Quality Egg, de medición de calidad del aire, en estas ciudades, ¿no? Y construyen, ayudan a construir esas comunidades, y lo que hacen, ¿cómo ayudan? Pues dando el hardware para hacer prototipos. ¿Y qué consiguen ellos a cambio? Entonces, ellos lo que, el objetivo que querían, era que decían, bueno, si hacemos, si construimos comunidad que usen nuestros prototipos, lo que yo entendí que querían, claro, es que luego esos dispositivos suben los datos a su plataforma de datos. Entonces, a la hora de revender su empresa, el que tenga muchos usuarios subiendo datos, es lo que le da valor, al final, ¿no? A un repositorio de datos. Entonces, para ellos, era una estrategia de marketing y también una demostración de caso de uso de este repositorio de datos. ¿No? Entonces, pero fueron muy ágiles y muy inteligentes porque estamos en 2011. Ese punto es el que yo no entendía. Claro, porque no se puede acabar de entender, ¿no? Pero nosotros vimos una oportunidad enorme porque queríamos hacer ese proyecto, pero no teníamos recursos y la empresa nos daba el hardware para prototipar. Al final, nosotros estábamos aprendiendo y ensayando entre nosotros cosas sin dinero y en lugar de comprarlo nosotros, la empresa nos lo daba. Entonces, vimos una oportunidad porque el espacio en el que estábamos haciendo, que era medio alaprado, este proyecto, tampoco tenía dinero para comprarnos material. Con lo cual, que teníamos espacio público para trabajar, una intención de aprender haciendo y aprender de una manera que no puedes aprender. O sea, que ese conocimiento te vale mucho dinero si tienes que pagar un máster, con lo cual queríamos aprender por nuestra cuenta haciendo un proyecto. Y teníamos el hardware y las posibilidades, las herramientas para aprender que nos financiaba esta empresa, ¿no? O sea, que nos daba el material. O sea, que se une la parte de administración, cediendo el espacio con la empresa privada, cediendo los bienes que vosotros os hace falta para los experimentos y luego la iniciativa vuestra. Claro, y la iniciativa nuestra luego también de ver, pues hay unas limitaciones, tenemos que introducir la comunidad científica y realmente eso es lo más interesante, ¿no? Lo más interesante al final es esa relación entre tres agentes que a través de la ciudadanía, que de otra forma no se hubieran puesto en contacto, ¿no? Al final, vamos, hay que hacer millones de convenios, marcos, no sé qué, ¿no? Es un follo. Y nosotros, de manera muy ágil, viendo que todos podíamos, o sea, que todos nos podían apoyar, cada uno en su punto, pues aprovechamos ese momento para aprender y construir comunidad que a su vez, tres años después, es un poco el germen de Make Space Madrid, ¿no? La gente quiere hacer cosas. Yo creo que también es importante, o sea, cuando esto empezó, ciertamente estaba como muy, un poco, había un modelo de innovación que se había estado llevando que era lo que llaman innovación de triple hélice, que era la academia, la empresa privada, las instituciones más habituales. Y la gente de Intel abrió en Londres un laboratorio precisamente para investigar lo que llamaban de triple hélice, es decir, meter al ciudadano como parte de todos estos procesos de innovación e investigación, porque siempre estaba como un modelo como muy alejado, ¿no? O sea, nosotros somos la academia, pensamos, la institución pone el marco regulatorio y la empresa privada lo lleva a la tierra, ¿no? Pero el ciudadano no pintaba un pimiento. Sí, verdad. Entonces, ¿qué era el objeto realmente? Claro, es simplemente un rol de consumidor y creo que con esto lo que se hace precisamente es que deja a la gente más de simplemente consumir para pasar a ser parte activa. Y yo creo que hay una cosa que ha dicho antes Sara, que era muy importante también, que tiene que ver con el tema de la apertura. El proyecto este creo que tuvo éxito y tuvo poder de convocatoria porque trabajaba desde lo abierto. Es decir, el hardware con el que trabajamos es abierto. Estaba basado en una plataforma Arduino, que son unas placas que cualquier persona puede aprender cómo funcionan. Y es más, si tú vas a la página web donde están los diseños, tú puedes descargarte los diseños y fabricarlos por ti mismo o hacer copia o decir, puedes construir solo lo que otros han construido, que es una cosa que es muy típica y que es como el método científico pero que ahora está como muy mal visto, el partir de la copia. Todo el mundo quiere decir, esto lo he empezado yo desde cero, parece que hay que empezar con un cincel y una piedra. Y si ya hay mucho trabajo abierto, se puede reutilizar y se puede compartir el conocimiento al final. O sea, si Sara prepara algo, luego lo trabajo yo, luego puedes seguirlo trabajando tú, al final el resultado seguramente es mucho más productivo que si los tres empezamos a la vez a trabajar sobre lo mismo, nos vamos encontrando una y otra vez con los mismos errores y nos encontramos en el mismo punto. La licencia es GPL, ¿no? Depende del hardware, sí. Hay licencia, hay parte que está de la documentación con GPL, hay parte que está con Creative Commons, depende un poco porque depende de cada... Eso es uno de los grandes líos. Que depende de si lo que estás trabajando es documentación, diseños, código, puedes utilizar licencias distintas. Pero el código, por ejemplo, es GPL, los diseños de las placas de hardware no utilizan una licencia de hardware abierta. Pero bueno, sí que es una de las claves y cada vez creo que... O sea, creo que mucha gente participa en estos programas porque dice, bueno, aquí hay un montón de agentes. Tenemos instituciones, tenemos administración, tenemos empresa privada, pero el resultado va a permitir que cualquier persona pueda acceder, que cualquier persona pueda empezar a trabajar sobre eso. Yo creo que ese es el punto. Es decir, que luego la empresa lo reutiliza y saca un producto, vale, pues lo puede hacer. No habría problema. Pero también podrían las instituciones, también podría yo mismo, también podría cualquiera que está participando en el proyecto hacer ese uso. Y eso es lo que creo que es interesante. Digamos, tratar de abrir estos procesos en lugar de tratar de cerrarlo. Una lógica un poco de aporte más que lógica extractiva de ser, de ver quién se lleva todo y quién es el que gana. Y además, en lo que os estáis comentando, veo un valor añadido y es que el tema no queda en un grupo muy cerrado, sino que cada vez la información fluye, hay más gente que conoce esta tecnología, hacia dónde vamos, qué ocurre con nuestra información, cómo se capta la información y al final el saber es poder. O sea, si tú sabes cómo van a captar tu información, también habrá formas de, si bien no limitarla, por lo menos ser consciente de lo que puede. Eso es, claro, yo creo, por ejemplo, la impresión 3D, muchos de los avances que estamos viendo ahora, al final son porque hay patentes que expiran. Es decir, mientras la patente está vigente, la empresa que genera la patente saca dinero. En el momento que la patente deje de estar vigente, hay un montón de empresas que entran en el mercado, se populariza y se diversifica. Y yo creo que ahí lo que se está viendo es que muchas veces estos modelos de desarrollo abierto avanzan mucho más rápido que modelos más tradicionales. Y eso es... Y esto es un poco la clave porque el proyecto no se ha quedado en algo con sus limitaciones, ¿no? Sino que otro equipo lo ha retomado y lo está llevando mucho más allá. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde vamos? Pues... No sé hacia dónde vamos, pero... Desde luego hay muchísima desinformación. O sea, yo creo que divulgación científica haciendo, aunque seguramente estará todos los científicos en desacuerdo conmigo que eso no es divulgación científica, pero llevar a la conversación, a hablar de datos, de open data, de todo esto, haciendo, se te queda mucho más que si lo ves en un programa de televisión o si te lo cuentan, no sé qué, o si... No, o sea, hay que enganchar a la gente para informarla y que lo que te hace es que tenemos partida en cómo queremos pasar al futuro, ¿no? Pero para eso la gente tiene que entender qué es esto de los datos y todo esto. Es que si no comienzas a entender, duras este vídeo, por ejemplo, si no tienes un verdadero interés en el minuto uno o dos, lo dejas. Bueno, ¿y de qué están hablando? Quizás es... Creo que ha sido como la línea clave de la sala azul del EVE. Ya que estamos aquí al lado, estamos pare con pare con la sala azul, cuando hablaba Sara, cuando hablaba Clara, cuando hablaba ya la gente de Hullerring, hace falta que la gente aprenda, hace falta que la gente se activa, que la gente tenga esa curiosidad y no lo hablo como salir ahí fuera y decir, venga, todo el mundo, activamente, sino a través de actividades, a través de propuestas que impliquen a la gente, a través de... de procesos en los que la gente pueda sentirse identificada y diga, ¿a mí por qué me interesa la calidad del aire? Ah, pues me interesa la calidad del aire porque es que se va a correr, me interesa la calidad del aire porque es que tengo un niño con alma, a mí me interesa... Cada uno tiene sus razones, pero al final, cuando la gente ve que hay energía y cuando la gente ve que está aprendiendo y se siente parte del proceso, creo que es algo fundamental y que se... que creo que se ha vivido precisamente en este proceso y creo que ahí está el valor. Seguimos hablando con la gente, seguimos pensando. Ahora mismo, no sé si es este fin de... Creo que es este fin de semana estaban haciendo un eco-hackatón que han dicho en lugar de hacerlo con sensores activos vamos a utilizar tubos de concentración. Es gente que ha estado en el proyecto, que lo ha impulsado y que sigue. Esa idea nació mientras nosotros estábamos trabajando y luego la gente, o sea, esa idea que nosotros pues por el tiempo, sí, porque no puedes tocar todos los palos pues se ha cogido ah, pues vamos a hacer medición de calidad del aire analógica con unos dispositivos que los colocas en un sitio y a los 15 días los analices en el laboratorio y ves qué concentración de gas hay y lo están haciendo ahora. Entonces, independientemente de las valoraciones es que este tipo de cosas son gérmenes de un montón de iniciativas, ¿no? Teníamos un compañero también que empezó su propio dispositivo a desarrollar su propio dispositivo con intención comercial porque veía que lo que estábamos desarrollando entre las ciudades y con el apoyo de las startups no le interesaba. Entonces, eso, claro, es esperar a la gente a que haga cosas, eso, ¿quién hace eso? ¿Los ayuntamientos? No. En Madrid Emprende nadie hace eso. Lo hacemos nosotros porque creemos que es posible porque nos gusta, aprendemos y nos gusta compartir los procesos y encontrar la forma de que hacerlos factibles, obviamente, no podemos trabajar si no tenemos el hardware, hay que conseguir la forma de conseguir el hardware para investigar. Eso es como un virus de largo alcance y de baja intensidad, ¿no? Al final va surgiendo y yo creo que es una forma de hacer y va evolucionando con el tiempo. ocurre mucho también en Make Space. En Make Space es un espacio en el que la gente viene con sus ideas y yo lo veo también muchas veces como un pinball, ¿no? Y la gente, ah, ¿tú qué haces? Va y como da las tres, cuatro y dice, de repente, se queda al lado de alguien que le inspira, al lado de alguien que comparte la misma idea loca o que tiene las mismas ganas de hacer algo concreto y creo que eso es súper interesante. El que existe en esos espacios en el que la gente más allá de un conocimiento técnico comparten ganas, comparten la mentalidad de vamos a probar cosas que son interesantes. Creo que es clave. O sea, creo que cada vez se va a dar más, cada vez la gente ahora mismo dice, vamos a pensar en unos estudios de internet, las cosas. La gente está ahora mismo quedando todas las semanas se está autorrealizando dentro del espacio para aprender sobre cómo programar tu móvil, cómo hacer sensores, cómo hacer y muchas veces el mero hecho de tener un canal de comunicación en espacio, unas infraestructuras mínimas habilitan cosas que son la leche. Oye, más allá de las cosas que estoy comentando, evidentemente exige unos conocimientos relativamente avanzados, pero ¿qué ocurre con la gente que todavía no tiene esos conocimientos? ¿Tiene también un espacio donde colaborar con vosotros? Pues no sé, se me ocurre. Hay que tomar medidas, hay que ayudar, cosas tan simples como infraestructura, por ejemplo. ¿Están las puertas abiertas? Pues el make space desde luego que sí. Un make space sí, de hecho tenemos perfiles de personas que por edad no están nada digitalizados y que prácticamente no saben echar el ordenador y están aprendiendo en el espacio, ¿no? Están aprendiendo porque quieren modelar en 3D, entonces a ver cómo, porque hacen otras cosas, ¿no? Al final tienen manos y luego incluso atender a la gente los martes en las tardes abiertas, ¿no? El tema del proyecto, hay proyectos que bueno, que necesitan más, a lo mejor por lo menos pues leer en internet, más dejarte en internet y pues eso puede ser una barrera de entrada efectivamente a su proyecto, sí. Porque hay mucha gente con inquietudes en el espacio que está a todo ritmo, ¿eh? O sea, tenemos por ejemplo Santiago que se pone con Linux y está ahí, es como un evangelista del software abierto y dice, esto tengo que aprender a usarlo y no solo lo aprende a usar él sino que te convence y te explica por qué es mejor opción, ¿no? Hay gente, por ejemplo, Jairo que vino al espacio y venía de una parte como mucho más de trabajo manual, mucho más de cómo puedo ayudar, pero es es una persona súper inquieta con un montón de energías, con ganas de hacer cosas y cuando le das a la gente la oportunidad de hacer cosas te sorprende, ¿no? Y dice, ¿y esto te lo ha puesto así? No, es que hemos pensado que y da una vuelta de repente trasfora el espacio a una forma que es muchísimo mejor de lo que se te pudiera haber ocurrido a ti seguramente porque tiene más experiencia trabajando en eso y creo que precisamente es la mezcla lo valioso. o sea, al final cuando nos juntamos nosotros al principio de la calidad de aire sabíamos esto luego cuando acabamos sabíamos a lo mejor esto pero claro, había gente con la que hablamos que llevaba 20 años hablando y era como obviamente no voy a saber lo mismo pero creo que cada uno cada uno puede aportar y en este sentido me llamó muchísimo la atención cuando invitaron a pasar a hablar en el Citizen Cyber Science Summit que es un encuentro en Londres sobre ciencia ciudadana estuvimos hablando con científicos profesionales que se dedicaban a analizar sensores y a trabajar con estos elementos de medida y habían llegado a las mismas conclusiones que nosotros pero era un laboratorio financiado por la Unión Europea llevados tres años y le decía pero que habéis encontrado que los sensores estos no funcionaban para no sé qué ah sí pero a que este sí que lo habéis puesto para ah pues claro y dice tampoco lo estamos haciendo tan mal que estamos hablando de tú a tú con una persona que lleva cinco años dedicado a esto que maravilla se aprende mucho y que tiene millones de euros de financiación claro pero vosotros tenéis talento inspiramos a la gente y la gente quiere participar con nosotros ¿cuánto tiempo lleva el proyecto? pues 2000 yo lo di por finalizado empezamos en septiembre de 2011 lo di por finalizado en junio de 2013 que fue cuando Alejandro presentó Alejandro el estudiante de la Etsy y que bueno nuestra idea era continuar en colaboración con la universidad para ir más allá pero hubo ahí un pequeño gap y la universidad decidió que no bueno que tenían sobre supongo sobre saturación de trabajo poco presupuesto pocos recursos y que no querían seguir un poco colaborando con la iniciativa por eso se quedó ahí pero está en pausa yo creo que ahora según las siguientes ediciones hace un mes tuvimos un encuentro de internet de las cosas y justo lo que propusimos queremos volver a hacer cosas aparte de hablar de internet de las cosas queremos volver a hacer a hacer cosas y ya lo contaremos pero vamos a empezar haciendo que creo que es la actitud empezar haciendo y ya cuando tengo que contarlo y luego a lo mejor yo creo que lo que lo que a mí me gustaría mucho hacer es este equipo de Barcelona que está desarrollando como el lo que todos esperamos que va a ser el que además con financiación europea obviamente pues traerles a Madrid y hacer otra vez ese volcado de conocimiento de lo que nosotros donde nos quedamos nosotros y donde se quedó la comunidad que cuenten todo lo que están avanzando todo lo que han avanzado todo lo que han hecho y a lo mejor ahí ya consideraríamos el círculo cerrado cogiendo algunos cacharros de los buenos ya y poniéndolos por Madrid o sea le daríamos otra vez al play que es el pause que se quedó momentáneamente y la continuación bueno a ver que me acerque un poquito aquí esto es Hannah Oton estamos en la trastienda de Leve hemos pillado a César a Sara de Leve